Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a presentar mi tercer video de este sistema de hidroponía que estoy desarrollando Es algo diferente a los demás, así que empezamos Este es un vasito térmico de 2 onzas le hice un agujero al centro Estos vasitos se venden con 50 unidades a 2 soles y por 2 soles se puede también comprar un vasito plástico lo que se utiliza normalmente en hidroponía así que por economía prefiero usar estos vasitos de acá Bien, empezamos Cogemos la lechuga con mucho cuidado de la base sin quebrarla, las lechugas son muy frágiles hay que cogerlas con cuidado y la raíz, introducirla sin dañar la raíz introducirla en el agujero del vaso con mucho cuidado, con mucha paciencia no dañen la raíz por nada si es posible no cojan con la mano la raíz lávense bien las manos una vez que lo pongan, lo acomodan y eso sería todo va una unidad faltan 200 este trasplante tiene que hacerse en el séptimo día ustedes están viendo las lechugas yo me he tardado 16 días, es demasiado es por eso que las lechugas están muy grandes maltratadas y han tenido un crecimiento anormal la razón de mi demora es que estoy remodelando mi sistema ya no está como ustedes, como lo habían visto en el video anterior está totalmente remodelado bueno, con mi trabajo, la remodelación me ganó el tiempo y bueno pues las plantas no esperan mucho así que tuve que avanzar como pude he terminado solo dos líneas en estos momentos solo tenía acabado dos lindos niveles de mi sistema y lo suficiente como para realizar todas estas plantas inmediatamente estas lechugas americanas son tienen un crecimiento muy muy extraño no la había visto nunca antes estas son unas nuevas semillas que me vendieron vamos a ver como sale su crecimiento ya van a ver más adelante de como están estas lechugas americanas están algo algo especiales bien, empezamos déjenme mostrarles el semillero que también vieron en el video anterior la plantación lo hice directamente al semillero y no crecieron todas no salieron todas solo han salido las acelgas y una lechuga crepa voy a el segundo la plantación que voy a hacer ahora ya no va a ser directamente voy a trasplantarlos de unas de unas semillas que están germinando ya les mostraré más adelante este es un nuevo sistema que he inventado de riego se abre un poquito el grifo y por estos tubos en paralelo salen los y sale el líquido sale el agua potable normal sencillo práctico y aquí van a ver una pequeña escape es un agujero que le hice para que desfogue el líquido sobrante bien la plantación que voy a realizar aquí va a provenir de este lugar ya estoy en el tercer día de de lo que hice la plantación aquí para mañana estará germinando estos son los el sistema de germinación que tenemos tengo de dos bandejitas son son las que me quedan ya están limpias estas son mis bandejas también del sistema de aclimatación que ya vieron anteriormente son dos están bueno en cada agujerito había una lechuga no lo que ustedes están viendo ahora son los es el son mis tubos de sobras yo no voto nada porque siempre lo utilizo tarde o temprano también están viendo el motor que está conectado al al tanque al reservorio secundario también está conectado a un tubo que va directamente al al reservorio de riego ¿no? al principal de ahí parte al al sistema que tengo y estas son un montón de cañerías tanto de agua potable que va conectado al al semillero ahora déjenme mostrarles un vistazo de del sistema que he desarrollado ¿no? ya la he techado es una malla plástica al 50% cubre mucho el sol por estar en verano el sol es demasiado fuerte y podría dañar las lechugas es por eso que se pone se le cubre digamos problema con esta malla este sistema no es el nft lo normal que es en caída libre este está prácticamente en paralelo para en horizontal para que no defogue todo el agua para que se siente un poco adentro estos tubos de 4 pulgadas están conectadas a tubería a reductor de 2 al de 4 a 2 y de ellas está partiendo a su tubo de 2 pulgadas que va directamente al tanque al reservorio secundario ¿no? donde se almacena todos los nutrientes este sistema se me ocurrió repentinamente para ahorrar espacio son dos tubos en paralelo que están conectados entre ellas como están viendo aquí y de aquí está conectado a un tubo de 2 pulgadas así ahorro también en economía y en espacio son dos tubos en paralelo como están viendo son 5 niveles que tengo ahora solo estoy utilizando los dos niveles de abajo en el primer nivel he puesto lo que son las lechugas crespas y en el segundo nivel las lechugas americanas como les dije por haber esperado demasiado tiempo las lechugas americanas tienen un crecimiento anormal espero que mejoren con el tiempo bien a ver lo que más les muestro aquí atrás son las lechugas y al fondo déjenme mostrarles lo que tengo son las acelgas al fondo tengo acelgas rojas están muy pintonas déjenme mostrarles un momentito aquí bien estas acelgas ya tienen una mejor apariencia están creciendo normalmente digámosle así como les dije en el primer nivel están las lechugas crepas y en el segundo las lechugas americanas estas lechugas espero que tengan un mejor una mejor apariencia en el futuro aquí están las acelgas verdes tanto aquí como aquí al fondo como al fondo ahí están viendo son también acelgas verdes las lechugas déjenme mostrarles más de cerca este sistema de los nutrientes que van depositándose ahí en cada nivel sí aquí en el segundo nivel también aquí está estas son la lechuga americana como están viendo están tratando de recuperarse de mostrar una mejor apariencia pero lo que sí ha crematado son las lechugas crepas están más pintonas me gustan como están bueno este es este sistema donde se reparte los nutrientes es lo que también yo he inventado espero que les guste esto están conectados a tubos a mangueras y cada manguera conectado a cada nivel de las tuberías bien este es como les digo el sistema de doble paralelo que he inventado espero que les guste y les invito a ver mi próximo video